Es una posibilidad, no me lo van a negar Yo solo digo, eh, no estoy sugiriendo nada Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Unas chichotas así de grandes, Peter Te digo que sí estaba bien sabrosa Ay, qué rica chuleta Bueno, pues Parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto ¿Perdón? Estoy perdiendo ¿Qué? Increíble ¿Cómo puede tener tanta suerte? 11 minutos después Sí ¿En serio? Ahí no es Gustavito, tampoco es con Celeste A tu edad no es con nadie, es con el calcetín Sí, ya lo sabía, otra cosa De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? Y entonces el Charlie que se la liga Fede, eso no es cierto Pues qué tonto, eh Qué tonto, porque la neta yo sí lo haría Y ese perro cula Lo siento, es que Me excité ¿Tenés que casarte con esa chica ? ¿Por qué es lo más ahorroso? No, porque es lo mejor que has tenido No, 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 no. Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? Hay risitas, buen rollo, no sé, no sé, me da buena espina esto. ¿Hay tonto? Carl, veo el cielo. ¿Y cómo se ve? Ah, ah, ah. ¡Qué buena respuesta, qué buena respuesta! Allí conquísta la H, allí conquísta la esa la baby, conquísta la y amala, ama esa huella. Ah, quizás... ¿Qué cosa dijiste? Fuyuki-san da te oonai dosi, ¿chan? Porque qué mujerón, qué, qué chuletota. Eso me prende. ¿Algunos centímetros más tarde? Sí, espera, ¿qué? Ok, no esperaba esto. Pues oye, vuestros, vuestros deseos son órdenes para mí. Pero... La pregunta correcta es... Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Mucho, mucho más tarde. ¿Sacki no shashin mencoku toってくれた? Batchiri da yo. Ima okurune. ¿Core? Ah, futari de tohta shashin. Aikon Nishita-san. ¿Qué? Wow, no puedo creerlo. No me lo esperaba. Fuyuki-san. Oh? ¿Cuándo me trajo? ¿Cuándo me trajo? ¿Cuándo me trajo? ¿Uchini? Misanga. Creo que vamos bien. Vamos muy bien. ¿Túquete? ¡Ay, qué romántica! Uchila, te sa. Mawariから mitara, ¿dóó mi eteran darón ne? Suficiente, suficiente. No, no, suficiente. Piense a Maco, le va a dar unos chanclazos. Ya estuvo, güey, espérate. Ah, señora, acuérdese que es una película. El niño está actuando. No, no, no. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? No, no es cierto. Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. En cinco segundos aquí acaban de pasar muchas cosas. Vamos a ir poco a poco. No manches, no manches. Ya se puso bueno este pedo. Y luego, ¿qué pasó? Oigan, ¿estas chingaderas les gusta andar viendo? Me dijeron que la película estaba bonita. Me animo a verla y me encuentro con estas tarugadas. Ya no les voy a creer nada. Me voy a desuscribir. Me animo a ver. Me animo a ver. Gracias por ver el video.